Mis gallinas andan bien maluquitas para poder abarcar y sacar pollitos ya que de todas las gallinas que tenemos solo dos han logrado su objetivo las demás de 12 huevos avanzan a sacar tres o se los terminan comiendo o rompiendo y como aquí en el campo para todo tenemos solución me puse manos a la obra a hacer una incubadora 100% casera que tal vez para sorpresa de todos ustedes está funcionando super bien dicho esto y porque tenemos todas las razones suficientes para tener que recurrir a esto a hacer una incubadora, empecemos los materiales que necesito porque esto va a ser casero es un cartón, un cartoncito que sea grande, que sea chiquito depende de cuántos huevos ustedes vayan a explotar, empollar, cuando ustedes quieran siguiente material, un cable con enchufe y una boquilla de porcelana para que no se vaya a recalentar y no se les queme el cartón y luego se les queme la casa no, eso no queremos siguiente, un foco este de aquí es de 100 watts y si no funciona este le ponemos este de 40 watts no, si no funciona de 40 watts le ponemos el de 100 watts si no calienta porque necesitamos que esté calientito así como cuando una gallina te empolla una tazona de agua y un bote de lo que sea, este es un bote de yogurt de hace décadas y todavía no sigue funcionando y también necesitamos tamo de arroz o esto de aquí que es cascarilla de arroz para que los pollitos estén cómodos cuando salgan del huevito y para medir la temperatura correcta tengo este termómetro lo primero que voy a empezar haciendo es poner el tamo de arroz en la base, en el asiento y esparciendo bonito, haciendo un lindo colchoncito miren, ahí está el tamo de arroz esto de aquí ayuda a mantener la temperatura y que los pollitos vayan a estar así abrigaditos formándose aquí estoy marcando una de las bocas de este tarro para poder cortar no se puede ver porque está bien bajita hecha la marca pero pues ahora lo que voy a hacer es abrir aquí listo siguiente paso es cortar el asiento de esto y ahora lo que toca es meter así metemos el hociquito por ahí metemos el hociquito pero no su hociquito sino el hociquito de la botella, del pomito y aquí vamos a utilizar la tapa que yo ya la perdí y esta tapa hay que conservarla porque vamos a usar para sellar y después cuando queramos usar vamos a meter la mano todo tiene su lógica y aquí otro huequito porque por aquí va a salir el cable el enchufe y jalamos, 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 jalamos hasta que la boquilla tape esto aquí está ya la boquilla y aseguramos con unos tornillitos para que no se caiga y tampoco se recaliente si ponemos alguna cosa de plástico para el cartón no se preocupen porque no le va a pasar nada no se va a quemar en caso de que se recaliente de hecho ni siquiera se va a recalentar ahorita vamos a usar el foco de 40 watts y vamos a enroscar aquí y ya van a ver cómo es que esto va a funcionar los huevos que voy a usar son estos que junté las gallinas porque como les dije están bien maluquitas para empollar y ahora lo que voy a hacer es marcar los huevos poniendo el numerito al frente y una X por detrás porque hay que irles moviendo, moviendo, moviendo y la única forma de saber si los estoy moviendo es pues viendo si está para abajo o para arriba lo que dejé haciendo y eso voy a hacer con todos los huevos con todos los huevos me refiero a 12 que van a entrar ahí y los que voy a poner van a ser los verdecitos y también estos pequeñitos que son de mi gallina pelucha con el Arturo, el Arturo va a tener hijos y ya que todos los huevitos están marcados voy a poner todas las X para arriba y ya cuando vire voy a poner el número entonces ahí vamos a saber cuál viramos y cuál no aquí tenemos todos los huevos ya ubicaditos miren con las X para arriba y para esto es que necesitaba este botecito le vamos a poner agua y aquí debajo preferible sin cloro le ponemos ahí lo que va a hacer esta agua es mantener la humedad porque obviamente cuando la gallina está abrazando se mantiene una humedad entonces para esto nos va a servir el agüita ahora voy a enchufar y ya vieron que se iluminó por ahí abajo miren aquí ya se prendió el foquito ahora sí vamos a dejar aquí los huevitos para medir la temperatura ya les mostré que voy a tener este termómetro prendido ahí todo el tiempo para poder controlarla de mejor manera y lo que voy a hacer ahorita es sellar la caja bien para que no se meta ningún gato nada para ahí adentro es como quedó ya ahorita el cartón miren le dejamos unos espacios también para que entre aire porque en la gallina obviamente entra aire y pues miren ya ahora lo que voy a hacer es medir la temperatura y para eso voy a meter la mano por aquí y por aquí voy a también hacer la revisión de cómo van los pollitos prendemos el termómetro y ahorita pueden ver esto le vamos a meter acá adentro la mano va sí está como a 29 grados centígrados han pasado 8 días y cada día se les gira una vez y hoy decidimos revisar con una linterna para ver cómo iba este proceso pues que igual es la primera vez que estamos haciendo esto y la verdad es que iba súper bien se podía ver ahí el embrión ya formándose o sea el pollito y formándose ahí miren esos puntitos negros eso es también se pueden ver unas venitas de ahí y la cámara de aire de esta forma revisamos todos los huevos y vaya sorpresa para nosotros todos tenían el embrión formándose y esto la verdad es que nos puso muy felices porque de esta forma podemos hacer más incubadoras caseras y sacar muchos más pollitos así que estén pendientes porque obviamente les voy a mostrar y en 15 días ya deberían salir los pollitos pero hasta ahora todo esto está siendo un éxito gracias a Dios y esto ha sido todo por el video de hoy nos vemos en una próxima ocasión y por cierto la temperatura a la que están es 37 grados adiós chau